Desde el 20 de mayo a la fecha, el Instituto Nacional de Bosques ha sembrado 42 mil arbolitos, esto bajo el programa Sembrando Huella, según indicó Roger Agustín, del Departamento de Manejo de Bosques del INAP, con la cual se ha reforestado hasta el momento 37 hectáreas. Enfatizó que tienen como meta poder sembrar 400 mil arbolitos, hasta mediados del mes de octubre, cuando concluya la época de lluvia. Sí, efectivamente, el pasado 20 de mayo, como todos saben, fue lanzado el programa Sembrando Huella en el marco del Día Nacional del Árbol. Actualmente, déjenme comentarles que llevamos registradas 87 jornadas de reforestación, donde se han reforestado más de 42 mil arbolitos a nivel nacional, con la participación de más de 8 mil personas, entre personal del INAP, de instituciones privadas, algunas municipalidades, sociedad civil en general, quienes han apoyado en estas jornadas de reforestación, que básicamente lo que llevamos reforestado equivale a 37 hectáreas a nivel nacional. ¿Cuál es la meta que tienen ustedes para reforestar? ¿A la fecha no se destacó? ¿No tiene entrevista que se pueda reforestar? Bien, Sembrando Huella está planificado poder realizar diferentes jornadas de reforestación y sensibilización a nivel nacional durante toda la época de lluvia. Es decir, que estaríamos finalizando aproximadamente a mediados del mes de octubre, donde hacemos el cierre oficial del programa como tal. Dentro de la meta planificada a nivel nacional, tenemos contempladas 565 jornadas de reforestación, esto siempre a nivel nacional, y con eso esperamos poder reforestar más de 400 mil arbolitos de diferentes especies, entre árboles forestales, ornamentales y algunos frutales. Añadió que para las instituciones que se quieran sumar a esta campaña, ya sea para reforestar o para brindar arbolitos, se pueden abocar a las oficinas del Instituto Nacional de Bosques a nivel nacional, ya que se asignará un área en donde reforestar y también en donde pueden realizar sus donativos. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.